es por cosas de estas no es por y por la reserva fraccionaria ni son cosas que para él es lo vital y también lo vital con decididas alianzas y de políticas era lo vital y muchas veces se olvida bueno lo central para robar a los capitalismo y puede haber enfoques anarco capitalistas que no sean rossbard ya nos me refiero y pero normalmente en esto coinciden que sea lo más importante o lo diferencialmente más importante yo creo que ya es un objeto no digo que para él y la gente que lo sigue es muy importante porque es el núcleo del estado no es una cosa menor por eso por eso es importante que recuerden estas cosas y bueno que aquí tampoco vale todo es libertario que no te quede más remedio no todo lo que haces tú es libertario y es bueno que te lo digan ningún capitalista auto proclamado más o menos defiende estas estas cosas a un blog y creo que hay blogs equivoca luego ya digo hay muchos libertarios que a lo mejor lo critican por cuestiones casi más personales pero sí puede ser así pero también un amonestador de vez en cuando no está mal sobre todo en estos temas a lo mejor repito que la economía tiene bastante razón pero lo otro también encima da algún gesto también caray que decir que no todo el día que decir no no para el caso del neocón porque el neocón y el libertario son enemigos jurados pero jurados jurados dentro del mundo de la derecha son es el principal rival de todas las peleas que tuvieron todos los libertarios fueron siempre con los neocón no son incluso con los socialistas son con los intervencionistas a todos los que se metían así en guerra ninguna forma terrible entonces que te quiero que este vez en cuando me recuerde algo está está bien que no me repito que no fue especialmente duro yo cuando vio el vídeo a ver qué dijo no 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 fue especialmente más estaba claro que me gusta al lado o así no me dijo diciendo ahora vamos de 100 de tu familia es decir que no estaba tampoco lo veía así como con bloc cosas y es que es por cosas de estas no es por no es por ni por la reserva fraccionaria ni son cosas que para él es lo vital y que para robar también lo vital con decididas alianzas en el políticas era lo vital muchas veces se olvida por eso por eso digo que es bueno recordar con razón o sin ella pero es lo central bueno lo central para robar era lo central rojo y para los que fundaron para los que fundaron el anarcocapitalismo no es obligatorio es un anarcocapitalista y puede haber enfoques anarcocapitalistas que no sean rozbardianos me refiero sí pero normalmente en esto coinciden es que en todo caso hablas de vivir frismo pero si pero lo o los austríacos blandos de jorge mason o si que o los wemer o los brennan etcétera todos tienden a coincidir y si lee cuando incluso cuando cuando la guerra de irak hasta los jorge mason y así también estaban estaban contra y si no digo que no sea un punto muy radical incluso el cartón antiguo el cartón también el cartón siempre fue bastante antivelicista o el independiente y si no digo que no es que no son los 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 anti intervención exterior que es que sea lo más importante o lo diferencialmente más importante yo creo que ya es un objeto no digo que para él para los fundadores y la gente que lo sigue es muy importante porque es el núcleo del estado no es no es una cosa menor por eso por eso es importante que recuerden estas cosas y bueno que aquí tampoco vale todo quiere decir que no no todo es libertad aunque no te quede más remedio no todo lo que haces tú es libertad y es bueno que te lo diga entonces repito que pues las grandes discusiones y los grandes cismas son por esto no son no son por cien por cien cosas son por esta cosa cisma de los cismas de verdad dentro del movimiento robert cambia varias veces de partido por cosas de estas robert y los suyos sé que más o menos ahí lo siguen usted repito ya no sólo los guardianos el dependiente instituto que es el de robert hicks o no sé si lo sigue llevando o sea lo ve que los que edita son radicalmente antiguero más radicales que robert hicks o el cato también con un puntito así de blandura así que ahora andando mientras el cato siempre fue bastante también antiguero todos los periódicos los medios libertarios tienen rompó el mismo no tienen un punto de vista definido vale que puede estar que puede estar mal no estoy diciendo esto es el punto más o menos sobre que hay cierto acuerdo para definir lo que es uno de los nuestros y lo que es uno de los otros no quiero decir cuando hablamos de eso pero si al final algún punto de demarcación tiene que haber quiero decir cuando hablamos nosotros somos liberales y nosotros no somos bueno cuál es el punto ya sé que no hay un metro ni hay una vara pero cuál es el punto pero es que cuando hablamos de principios y de aplicación de esos principios y sobre todo de estrategias en la aplicación de esos principios yo creo que decir no es que sólo los principios tal como los desarrolla y aplica rodbar y con una política que confecciona rodbar es el robert rodbar es parte de una tradición que no es claro pero puede ser una tradición equivocada incluso en defensa del anarcapitalismo no digo que el anarcapitalismo sea una tradición equivocada que también puede serlo sino que puede ser una vía errónea de llevarnos a ningún anarcapitalista autoproclamado más o menos defiende estas estas cosas salvo bloc y creo que hay bloc se equivoca pero bueno que es que es un debate es un debate es un debate bastante serio es un debate incluso esencial esencial sí junto con otros pero sí cuando rodbar se va con paz bucán antes poco antes de morir lo hace sólo porque paz bucán está contra la guerra ese y para buscar a sus proteccionistas una cosa así no es una especie de y cuando están muchos muchos de ellos y también alabó al che supuestamente por ser antiimperialista sí 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 y y cuando y algo de eso y cuando defienden a trump que hay un debate también entre libertarios es porque trampa no se mete en guerras o por lo menos se mete en guerras menos que nosotros no es el factor central no entran en la política comercial y los aranceles ni no es eso de cual se mete menos grandes de los dos concluye más o menos que el trampa aunque tampoco sea así lo ideal es menos que los otros les gusta les gusta más que los otros es el punto de demarcación es la idea del debate hay muy poco en español de esto es decir no las grandes obras de economía se produjeron todas las grandes obras del pensamiento de woodler war is a racket y estas cosas así no sé si lo conocen pero creo que hay una traducción por ahí colgada la guerra es un racket es un crimen un crimen o con una mafia una cosa así entonces ese tipo de libros aquí no tuvieron mucha mucha difusión seguramente porque están pensados para estados hay literatura muy interesante sobre todo en el grado de relaciones internacionales son muy interesantes sólo quiero que vean que es un tema bien bonito y que no no hay mucho estudio de profundizar fuera unos cuantos que le gustara este tema estaba bien porque no es un tema incluso para nosotros que tenemos debates que es muy interesante desarrollar y esa literatura a mí en su momento me sigue fascinando o sea me parece súper interesante por su punto de vista súper original y te hace creer mucho a los internacionales y entender todas las escuelas y entender todo es muy interesante